En Grupo Calza nos tomamos muy en serio los temas de calidad, de prevención de accidentes y de protección al medio ambiente en todos nuestros trabajos. Damos así vida y cumplimiento a las normas ISO 9001, SAST 001 e ISO 14001, bajo las cuales nos encontramos orgullosamente certificados. La reafirmación de la planeación diaria de nuestras actividades incluye la ejercitación física y mental de nuestros colaboradores, garantizando así su máximo rendimiento con el menor riesgo, todo ello en beneficio de cumplir con los objetivos trazados. Aunado a lo anterior, nuestros programas de capacitación continua nos han permitido elevar el nivel de competencia en cada una de las actividades que realizamos, conocimientos que son reforzados con apoyos visuales en obra. La cimentación es uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta al planificar una construcción. En Grupo Calza contamos con los conocimientos y la experiencia necesaria que nos permiten realizar procedimientos de cimentación profunda en obras de gran envergadura. Algunas de estas obras son las actividades de cimentación profunda en la construcción de la construcción de las estaciones de medición del gasoducto El Encino Topolobampo, mediante la técnica de hincado de pilote. Las especificaciones de la obra demandaron tuberías con una longitud de 20 metros. Al no contar con tubos de este tamaño, se requirió añadir a la tubería disponible una extensión para lograr la longitud deseada. Dicha unión se realizó con soldadura especializada bajo la norma AWS con grado de dificultad 6G. Para agilizar tiempos, los procedimientos de corte y soldadura y el hincado de pilotes se realizaron de manera simultánea, por lo que la eficiencia y seguridad en el transporte de los pilotes resultó ser de gran importancia. El procedimiento de hincado de pilotes se realizó con el apoyo de una estructura tipo escantillón, para garantizar la verticalidad del pilote, cuyo procedimiento para su hincado constó de tres etapas. La primera a través del posicionamiento por gravedad. La segunda, usando un hincador tipo martillo hidráulico. Y finalmente, la tercera, mediante el empleo de un vibrohincador hidráulico. Al finalizar el hincado de los 163 pilotes, se practicó prueba dinámica para determinar la resistencia a la penetración por punta y fricción, con buenos resultados conforme a las exigencias del proyecto. Viaducto alterno, Puerto Progreso, Yucatán En Puerto Progreso, Yucatán, Grupo Calza ejecutó para nuestro cliente, Administración Portuaria Integral, la construcción de un viaducto alterno, con una longitud de 2.3 kilómetros y 14 metros de ancho, construido a base de cimentación profunda, mediante la perforación en lecho marino, colado de pilas y cabezales con concreto reforzado, siendo esta obra el puente más largo de Latinoamérica construido sobre el mar. La perforación de pilas en el lecho marino tiene un alto grado de complejidad, ya que las condiciones climatológicas, como el viento y el oleaje en mar abierto, son obstáculos a vencer en este tipo de obra. Sin embargo, constructora y arrendadora López, con el ingenio, la convicción y las herramientas adecuadas, logra llegar a cabo esta magnánima obra. Los procedimientos para las actividades de cimbra y colado de pilas empleados, son producto de la experiencia del personal que integra esta empresa, siempre pensando en mejorar los procesos con calidad y garantía de seguridad en la obra. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera, Grupo Calza ha recibido el reconocimiento por la calidad de sus trabajos en cada una de sus obras, reafirmando así estar comprometidos con el desarrollo de nuestro México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!